Amigos y amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. Voy a lanzar unos piropos bonitos en esta mañana para todas esas damas hermosas. Corazoncito, si Adán y Eva pecaron por una serpiente, yo por usted pecaría por todo el dolor. Corazoncito, dígale a su mamita que tuvo que ser una pastelera, porque un bombón como usted no lo fabrica cualquiera. ¿Por qué estamos haciendo estos piropos en esta mañana? Ahora, porque queremos conversar con nuestros amigos oyentes, con nuestros amigos televidentes, ¿qué opinan sobre esta ley que prohíbe lanzar piropos en la calle? Ahora, hay una ley que dice que usted no puede lanzar un piropo ni mirar a una mujer, porque eso es considerado acuerpo sexual. Así que vamos a conversar con la gente, acá estamos justamente en Mini Market, Raquelita, a ver qué opina la gente al respecto. Por favor, sígueme tranquilo. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira que nos encontramos con el abogado, volvido a dueña. Abogado. Buen amigo. Buen amigo. Qué sorpresa encontrarle acá. Bien, sí, pasaba y te cuento que cuando no hay desayunado, me pasé a comprar un tupor para morir. Excelente. Pero bien, ya se me cuesta mejor. Excelente. Cuenta bien. Te cuento que estamos hablando acá sobre algo muy importante. Hoy en la mañana yo madrugué a tomarme una agüita de sábila, justamente en las cinco esquinas, porque estamos hablando de San Domingo de los Sáchilas. Ahí venden agüita de sábila, ahí venden agüita de culén. ¿Has probado alguna vez la agüita de culén? No, de sábila sí, de sábila. Bueno, te cuento que la agüita de culén es una planta que produce en el norte de Perú. El agua de esta planta es excelente para darte más energía. Inclusive tiene propiedades afrodisiacas de la agüita de culén. Por eso que la señora me recomendó. Usted puede tomar culén en la mañana, culén en la medianoche, culén al amanecer. Así que te recomiendo que tomes agüita de culén, que es muy bueno. Yo creo que la señora también me ha hecho ya de la edad. Sin culén todavía podemos. Te comento que ser viejo no es un problema, mi doctor. Viejos son los caminos y todavía levantan polvo. Bueno, te comento, bueno, estamos hablando acá de la cuestión que yo había leído de un bus. Hoy me subí a un bus justamente y veo un letrero puesto por la Policía Nacional. Donde dice ahí, lanzar un piropo o mirar a una mujer puede ser considerado un acoso sexual. Así que si usted amita, dice el letrero, le ocurre eso, llame a la Policía Nacional. ¿Qué opinas tú, mi querido Olmedo? Tú eres abogado sobre la cuestión de lanzar un piropo. Por ejemplo, decirle, tú de pronto llegas a la casa de tu suegra. Le dices, corazoncito, tu madre tuvo que hacer una pastelera. Porque un bombón como tú no lo fabrica cualquiera. Estás acosando a tu esposa. No, a ver, yo creo que hay que separar dos partes ahí. Primero, el piropo no es un insulto, no es una agresión. El piropo como tal, porque el piropo es elogiar, es agradar, darles palabras de dulzura. Eso es así un piropo, ¿no? Es decir, cosas bonitas a favor de una persona, cualquiera, indistintamente que sea varón o mujer. De ahí para allá, el tema del acoso sexual es una cosa diferente. El acoso sexual sí se da en el transporte público, sí se da en las calles, sí se da en el servicio público. Sí, pero no el piropo. Yo creo que ahí está fuera de contexto el tema del piropo. Hay que diferenciar el concepto de piropo con el concepto de acoso sexual. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero sin embargo, nuestros asambleístas han puesto en la ley, que dice clarito ahí, lanzar un piropo o mirar a una dama es considerado acoso sexual. Tú te vas a Quito e igualmente no te permiten dar un piropo porque inmediatamente se considera como un acoso sexual. Entonces, sobre eso es lo que estamos los hermanos Carrión reclamando. Porque eso, ustedes señores asambleístas, las personas que hicieron esa ley, se están yendo en contra de nuestras costumbres. Los piropos, los versos, los amorfinos forman parte del patrimonio oral del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo puede ser posible que lanzar un piropo, decirle a una dama, por ejemplo, un corazoncito con un trocito de cielo, Dios hizo tu personita y mirando hacia la tierra dijo, ahí va una cosa bonita. ¿Eso podrá ser considerado un acoso? ¿Qué opinan, amigas y amigos? ¿Qué dice Franklin? ¿Hay alguien ahí en la... Le digo, Milton, no, no es acoso sexual eso. Yo creo que quien puso esa frase, quien puso en el bus, está fuera de contexto. No vio bien, no analizó las cosas porque, insisto, el piropo no es un acoso. El acoso es otra cosa. El tema vulgar, el tema patán, el tema soez, eso sí es parte de un acoso. Pero un verso, un, ¿qué te digo?, un elogio, un halago, no es acoso sexual. Jamás, y es más, no se configura. Quien puso eso en el bus, evidentemente, está mal. Ese letrero está puesto por la Policía Nacional. Pues bueno, habrá que revisar, créeme, yo... Yo lo vi en un bus. Yo conozco, no he visto ese tema en el bus, al menos no es el mío, te cuento, no es el mío porque... Es más, nosotros hemos mandado a retirar y cuando me decías que he visto en el bus, sé que es un tema de un ser, un tema soez contra una persona. Pero yo creo que quien lo puso, cogió mal el concepto. El acoso sexual es una cosa diferente a un colón. Lo que pasa es que a veces pensamos que decirle cosas vulgares, como decir, mamacita, como caminas, yo me como hasta cocolón. Eso es un tema, su vez, un tema vulgar. Eso podemos considerarlo vulgar, podemos considerarlo acoso sexual. Pero lo que tú dices, Milton, no es acoso sexual. Eso es un tema simplemente de atinidad, amorfino, elogio, halago. Eso es piropo lo que tú dices. Ya, bueno, sin embargo, está eso en la ley que el piropo es parte del acoso sexual. Así es que vamos acá a preguntar también a una damita. Yo sigo con lo mío. Venga, venga por acá, Lilo, Raquel. ¿Quién puede darnos una opinión sobre la cuestión de los piropos? Mientras tanto, acá nosotros vamos a seguirles dando otros versos bonitos. De pronto, usted va a pasar una damita bonita. Dígale también un verso bonito. Dígale, corazoncito, alá un Dios, Moisés un profeta, y tú la mujer más bonita de todo el planeta. A ver, ¿qué dice Franklin? Puedes hablar algo porque no dices nada tú. Bueno, la gente me dice que están de acuerdo aquí con nuestro amigo Olmedo Ludeña, con nuestro amigo abogado. Pero por favor, pasa la cámara para que la gente te vea, por favor. Pasa la cámara para que la gente te vea, ¿sí? Así es, bueno. Tú también estás acá. Claro que sí. Acá estamos justamente en un conversatorio con nuestro amigo Olmedo Ludeña. Así es, por acá le pueden ver a él también. Estamos en este conversatorio y bueno, como ustedes pueden ver aquí, la gente está también expresando, ¿no es cierto?, su criterio. Dice, eso está mal, dice, porque a mí me gusta que me digan piropos bonitos. Entonces, es halago. Y entonces, están muy de acuerdo aquí con nuestro amigo, el abogado, compañera. Vamos a ver entonces qué opina acá Raquel, una damita. ¿Qué opinas tú, Raquel? De pronto tú vas por la calle, pasa un caballero y te dice un verso como este. Quisiera ser un árbol y tú me enredadera para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. ¿Crees que puede ser eso una cosa sexual? No, no le veo, o sea, algo chistoso y agradable, porque eso ya, eso no se da ahora en estos días. Todos son patanes, uno sale al centro, o sea, no hay eso delicado de un hombre para expresarse hacia la belleza de una mujer. Entonces... Bueno, aunque hay también mujeres que aprovechan, o sea, de pronto están mal, se dicen demasiado sexy, entonces el hombre de pronto ahí aprovecha, ¿no? Bueno, pero entonces sería bueno cambiar el concepto de la ley, ¿no? Bueno, no el concepto de la ley, sino en vez de piropo poner palabra o frase grosera. Eso sería. Porque piropo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, aquí tengo anotados, dice piropo, palabra de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona. Eso es un piropo, señores, asambleitas que hicieron la ley. Así que como artistas, como hermanos Carreón, nosotros queremos expresar nuestro rechazo a que se diga que un piropo es considerado un acoso sexual. Vamos a ver acá también está Lina. Vengase para acá, mi querida Lina. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú del tema que estamos hablando? ¿Un piropo será considerado acoso sexual? No, es algo muy bonito, que como dicen, a las mujeres nos enamoran por el oído, ¿no es cierto? Entonces las palabras bonitas, las palabras alentadoras, es algo que a uno le realza como mujer en este caso. Pero lamentablemente en la cultura que vivimos, como nos dejan influenciar por base de la música, de otros lugares, los jóvenes de ahora ya no tienen esa misma cultura. Eso es lo que debemos cambiar, que no dejar que vengan culturas de otros lugares, culturas vulgares, para que nuestros jóvenes se incidan en esa parte y no tengan ese valor tan hermoso que es como aquí nosotros, los ecuatorianos, como somos bien atentos, hombres y mujeres atentos, cariñosos. Bueno, ok. Entonces vamos a llamar a la conciencia, especialmente de los señores asambleístas, para que se tomen en cuenta este reclamo que estamos haciendo acá los artistas, que se ha puesto esto en la ley de que un piropo es considerado un acoso. Así es que hacemos este llamado cordial para que se cambie, en vez de piropo se ponga frase grosera. Una frase grosera será tomada como un acoso sexual. Mirar a una dama será considerado como un acoso sexual, es otra de las cosas que tampoco estoy de acuerdo. Porque la mujer es el símbolo de la belleza, y uno si es que se la mira, simplemente se está admirando su belleza, nada más. Pero lo que sí, de pronto pues decir palabras groseras, como acá me decía Lina, o me decía también Olmedo Ludeña, que es nuestro gran amigo, y es un excelente abogado también. Él me decía que piropo realmente es una palabra de admiración, y así dice también el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que un piropo es considerado, perdón, el piropo es palabra de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona. Igualmente hay inclusive unos versos bonitos, unos piropos bonitos, hasta para la suegra. Así que quiero aprovechar la ocasión, usted caballero que de pronto tiene su suegrita, también halagole a la suegrita cuando llegue a la casa, dígale suegrita, no soy tan feo, lo que estoy es mal cuidado. Pero si me regalo un gatito de gallina, me pongo colorado. O le puede también decir a la suegrita, cuando yo era chiquitito, me gustaba el queso tierno, y ahora que estoy grandecito, estoy contento de ser su tierno. Vamos a ver qué opina acá mi amigo también. ¿Cuál es su nombre caballero, cómo está? Bienvenido a Mini Marques, Raquelita. ¿Qué opina usted, mi querido amigo, del tema que estamos hablando? Porque hoy me subí a un bus y vi justamente un letrero que decía, decir un piropo, mirar a una mujer es considerado aso sexual. ¿Qué opina usted al respecto? Pues yo opino al respecto que no es una cosa sexual, porque antes, anteriores de nosotros, enamoraban a las mujeres con piropo. Por decir, las leyendas o mis abuelos conversaban que tú ibas en un caballo, la dama en la ventana, tú le lanzabas un piropo, un verso. Y era algo chévere, que ahora en la actualidad se ha perdido eso. Claro. Se ha perdido. Antes se decía, por ejemplo, la abuelita decía, no me lances con piedritas que me vas a lastimar, lánzame con un besito que me vas a enamorar. Es algo que a las damas las enamoran. Y nosotros enamoramos así, los hombres. Es algo, para mí no es acoso sexual. Como antes dijo la señora Raquel, bueno, decir, por decir, hay jóvenes que ahora en la actualidad van con una patanadería, que mamacita, que estás rica. Eso ya... Pero eso no es piropo, eso es una frase docera. Eso es lo que estamos llamando la atención a los señores asambleístas que hicieron esta ley, que decir que un piropo es considerado un acoso sexual. Señores, eso no es un piropo, eso es una frase grosera. Así que hay que diferenciar entre piropo y frase grosera, ¿verdad? Bueno, así es que vamos a ver entonces, si tienes a alguien para saludar a Franklin detrás de la cámara, pero por favor, darte la vuelta para que la gente vea qué tal. Muchísimo gusto. Gracias. Un gusto. Que pases bien. Bueno, gracias. Estamos despidiendo acá a nuestro amigo también, que está opinando sobre si es que el piropo es una frase grosera. En verdad hay mucha gente que dice, vaya asambleísta, dice que no sabe lo que es un acoso. Callezay Estéreo también está mirando un saludo cariñoso. Bueno, para todos nuestros amigos, acá tenemos igualmente, dice Rosita Vera, un saludo cariñoso. Dice Adri Rodríguez, dice, estoy de acuerdo con el abogado, dice, no con la policía. Henry Puruncaja, saludos cariñosos. Carmen Lucrecia Río Frío Ríos, qué bonitos piropos, dice. José Luis Quichay, dice, un saludo desde Guayaquil. Aquí tenemos a Adri Rodríguez, dice, buenos días, saludos de Brooklyn. Con mucho cariño. Los hermanos Carrión. Claro que sí, tenemos a todos nuestros amigos. Estuvimos aquí conversando también con nuestro amigo, como es Olmedo Ludeña. Así es. Bueno, vamos a despedirnos, Franklin, de esta transmisión bonita. Y esperamos que se tome en cuenta esta observación que estamos haciendo los artistas, de que el piropo no debe ser considerado un acoso sexual. Porque piropo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, aquí tengo anotado, piropo significa palabra de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona. Eso es piropo, señores asambleístas. ¿Sí? Así es que ustedes, jóvenes, también expresemos nuestro rechazo, que no nos prohíban decir cosas bonitas en la calle a una mujer. Si yo de pronto veo pasar una dama bonita, decirle algo como esto, corazóncito, eres como la hierba, que solo en el campo nace, eres como un caramelito, que en la boca se deshace. Qué bonito, ¿no es cierto? Así es que vamos a sumar voces de protesta para que se cambie esta ley, porque eso no estamos de acuerdo, especialmente acá quienes hacemos cultura, quienes hacemos música. Así es. Bueno, de esta manera entonces estamos despidiendo y agradeciendo mucho la sintonía de nuestros amigos que día a día están apoyando a los hermanos Carrión. Aquí tenemos a Raúl y a Anzapanta. Saludos desde Ambato, está chévere. A Manuel Fernando Castillo, saludos desde Machala. Bueno, a todos nuestros grandes amigos que siempre están, pues, sintonizando el canal de los hermanos Carrión. Vamos a ver el número telefónico, Frank. Así es, y comentarles que tenemos ya los bailables de fin de año. Usted lo puede ver tanto en YouTube como también acá a través del Facebook hemos colgado ya los bailables de fin de año. Claro que sí, vamos a ver el número de teléfono. Pueden hacerlo. Mi número es el 0992-482-130. O también lo pueden hacer acá, Alderrone, a ver si es que eres tu número. Sí, mi número es el 098-365-1539. Nuevamente les repito, 098-365-1539. Nos estamos despidiendo desde acá, desde Multimarket, Raquelita. Claro que sí. En Santo Amigo de Los Áchilas, Ecuador. Así es, nos vamos, nos vamos entonces y de paso para que la gente pueda observar desde dónde, desde qué lugar estamos haciendo. Desde la cooperativa. 24 de septiembre que está al frente y también la cooperativa 2 de mayo que es hacia la derecha. Esto es en el noroccidente de Pichincha. Saludos para Carmen Lucrecia Río Frío desde España, dice. Saludos para Romulo Yukilima desde Nueva York. Saludos, saludos a todos nuestros grandes amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Lina, chao. Chao, chao.